Ya no tomo esa nota. Pero hay otra de la 11 en la Lincoln. Tampoco tomo esa nota. No la voy a poder aprovechar. La de la Lincoln todavía es de la 11. La de la Churchill es parte de lo que... Es un corredor diferente. Es diferente porque son automóviles eléctricos. ¿Y por qué no es de la misma 11? Porque es parte del nuevo proyecto de movilidad. ¿Son eléctricos? Son vehículos eléctricos, según tengo entendido, similares a los que se colocaron en la Núñez de Cáceres. ¿No son eléctricos? ¿No son eléctricos eso? Yo creo que no. Voy a confirmar ese dato. Ahí tengo yo un desliz. No, pero es un dato interesante. Pero sí es la inauguración de este corredor que promete descongestionar. Se supone que todos los vehículos de concho, los autos públicos, los choferes estarán pasando o pasaron a conducir estos autobuses que en este plan de movilidad urbana sostenible que es bajo la cual están... Son eléctricos. Confirma producción que sí que son eléctricos. Son eléctricos. Estarían costando 35 pesos la ruta desde Perantuen allá arriba en la Jacoma Gluta hasta el centro de los héroes y que viene con el apoyo de fondos de la Unión Europea y el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. También está ahí también el respaldo de la agencia francesa, pero que durante el horario de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche promete viabilizar con más agilidad el transporte. El pago es totalmente electrónico con una tarjeta, sea una tarjeta que usted... En la del metro. La que utiliza o en la del metro o en tarjeta de crédito y débito, de estas que son solamente por contacto. Usted no tiene ni siquiera que esperar que le pasen por el llamado Berifón, sino que es un pago rápido también que se estaría haciendo. Una maravilla, esos autobuses son eléctricos, un gran proyecto. Ojalá y puedan continuar expandiéndolo por el resto de la ciudad de Santo Domingo y rápidamente lo lleven a otras demarcaciones. Y ciertamente, yo lo único que vi que le llaman corredor de la Churche, pero empieza en la Jacoma Gluta. La Jacoma, en efecto. Es lejos. Viene la Colombia, de ahí sale la Kennedy, baja toda la Churche. Quisiera equivocarme, pero estoy seguro que van a tener que pedir dos veces más autobuses. Porque 47 autobuses para una ruta tan larga es muy poco autobús. O sea, eso va a tener una demanda muy alta, muy rápido. Y sobre todo con la promesa de que cada tres minutos se supone que va a pasar un autobús. Y además con las otras vías que conectan entre el metro y las onzas. Mira la fila ya. Y en la 27 de febrero, sin duda, si funciona de manera óptima, pues la gente va a empezar a utilizarlo más también. No, no, tres minutos no va. Con 47 autobuses, 22 autobuses, 23 yendo y 24 viniendo. No lo puede hacer en tres minutos, ¿no? Es muy largo el recorrido. Vamos a ver si los números dan doma dosis. Realmente son cuatro para que compren más autobuses. Luego de esta conversación en el plano económico que tenemos nosotros. No, 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 no. Gracias.